¿Estamos listos para meternos en la Palabra de Dios? A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Me levantó la mano el 5%. Fíjense qué interesante. ¿Para qué hay que llevar Biblia si igual los versículos los proyectan y se va la luz? Nos vamos a convertir en ese tipo de iglesia que si no hay aire acondicionado, si no hay proyección, entonces si no hay amplificación y no hay música, entonces no podemos reunirnos. Yo vengo de una tierra en donde aprendimos que llueva, truena o relampaguee, el reino de Dios tiene que seguir adelante. Yo me acuerdo esos domingos en Barranquilla. Edgar, un abrazo a mi hermano, Pastor Edgar, viene de la iglesia, es mi casa en Barranquilla. Ya me habían dicho que andabas por aquí, bienvenido. Pero en Colombia hay una particularidad en Barranquilla, y es que, bueno, en aquella época la luz se iba a cada rato. Entonces imagínense ese templo repleto. David, me ayudas que tengo como un feedback por aquí. Hay un, el templo repleto de gente en sobrecupo y de pronto se va la luz. Y en aquella época nosotros éramos de esos pastores que necesitábamos estar saco y corbata, y no importa que fuera un horno eso ahí dentro. Ustedes se imaginan el hervidero ahí dentro, con todo el mundo, y la gente saltando, cantando, alabando al Señor. Nadie se iba. Y el olor a pescado. ¿Qué es eso? Liliana, ¿tú de dónde eres? Esa es la interpretación de una bogotana de lo que pasa en Barranquilla cuando hay más de dos personas reunidas sin luz, sin aire acondicionado. Y saltando. Y el punto es, entonces, los que estábamos, si la alabanza no había amplificación, como fuera, y los predicadores a pulmón, como lo hacía Jesús. Entonces el punto es, traigan una Biblia. Traigan su Biblia. Sí, vale la Biblia en el teléfono, vale en una tableta, no importa, pero traigan su Biblia. No sean tan dependientes de la tecnología. ¿Amén? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que a todos, todos, es un tema muy atractivo para todos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran ser sabios? ¿O quisieran ser más sabios? ¿Vale la pena ser sabio? ¿Vive de manera diferente uno que es sabio o sabia a los que no son sabios? El mensaje de hoy se llama Dios, sabiduría y tu corazón. El mensaje de la semana anterior se llamó Dios, el dinero y tu corazón. Hoy se llama Dios, sabiduría y tu corazón. Y quiero comenzar con un pasaje que creo que no lo tienen en las notas, porque lo mandé apenas ahorita. Eso llegó hoy tempranito por la mañana. Está en Génesis capítulo 3. Y vamos a comenzar con esta historia, porque todo este tema de lo atractivo de la sabiduría viene desde el principio de los tiempos. Génesis capítulo 3, versículo 1, voy a leer la nueva traducción viviente, dice así. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente estaba representando a quién? A Satanás, al diablo. Y cierto día, la serpiente le preguntó a la mujer, a Eva, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Recuerden que Dios había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto menos de un árbol que se llamaba, a ver, los que estuvieron en la clase del gran engaño ya en Hay Esperanza, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo, no coman de ese árbol porque el día que de él coman morirán. Entonces el diablo le dice, con que Dios le dijo que no pueden comer ninguno de los árboles del huerto, del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y Eva le contestó, espérate, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto, que se llama ¿cómo? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué sirve, para qué serviría el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber, para poder distinguir qué es bueno y qué es malo. ¿Verdad? El nombre mismo del fruto lo dice. Dios dijo, perdón, el versículo 3. Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni si te quiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. En el versículo 4, el diablo le dice a Eva, no se van a morir. No van a morir, respondió la serpiente a la mujer. Lo que pasa es que Dios sabe que en cuanto ustedes coman del fruto, se les van a abrir los ojos y serán como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. O sea, le vendieron la idea. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que el fruto le daría. Es atractiva la sabiduría, sí o no. El problema es que si seguimos leyendo la historia, la cosa no fue como se la pintaron a Adán y a Eva. Ellos comieron y no adquirieron la sabiduría de que los ojos iban a ser abiertos y iban a poder ver las cosas como Dios. Sus ojos fueron abiertos, pero terminaron, las consecuencias que terminaron recibiendo fueron devastadoras, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad hasta el día nuestro, hasta esta época. Porque lo que obtuvieron fue un discernimiento fallido. Nosotros lo conocemos aquí en Canaán, según el original hebreo y griego, se llama Sark. Ustedes recuerdan, el Sark es esa tendencia que tenemos todos los seres humanos a vivir nuestra vida sin Dios. Son estas estrategias que hemos desarrollado para vivir nuestra vida, estrategias que no incluyen a Dios. Y todos hemos desarrollado esas estrategias. Entonces, la moraleja de este primer pasaje es, si nosotros anhelamos obtener sabiduría y pretendemos dejar a Dios fuera de la película, nunca la vamos a obtener. Nunca la vamos a obtener. Hoy vamos a entender realmente cómo se adquiere sabiduría de verdad, verdad, de la que transforma sabiduría de Dios que permanece. La sabiduría que es una bendición que viene del cielo. ¿Están interesados? Ok, entonces dígale al que está al lado suyo, nos vemos a la una de la tarde, no me molestes. Me voy a concentrar en lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Entonces, vamos a dejar eso ahí y vamos a comenzar entonces a describir todo, todo este asunto. Juan estaba hablando que hoy íbamos a hablar de madurez. Y definitivamente vamos a comenzar por ahí porque este tema de la madurez está muy asociado con el tema de la sabiduría. Vamos a comenzar con Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice así. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Hablando el apóstol, diciendo, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Él está hablando de su labor ministerial. Eso es lo que está haciendo. Queremos presentarlos a todos a los que les estamos enseñando. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Otra versión dice, queremos presentarlos a Dios maduros en su relación con Cristo. Es por eso, dice el apóstol Pablo, que yo trabajo. Es por eso que yo lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Entonces, le está diciendo, yo trabajo y me esfuerzo mucho en este trabajo que estoy haciendo, en esta labor de presentar a todos aquellos que están escuchando mis enseñanzas, presentarlos como hombres y mujeres perfectos, como hombres y mujeres maduros en su relación con Cristo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Pablo en todo lo que estaba haciendo? Que la iglesia madurara. Si el reino de Dios falla en producir madurez en sus integrantes, si una iglesia falla en producir la madurez, transformación en la vida de las personas, fracasó como iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Fracasamos. ¿De qué sirve que vengamos? Y vengamos, y vengamos, y vengamos, y vengamos, y vengamos. Y cantamos, y saltamos, y recitamos cosas muy bonitas, y nos abrazamos, si salimos y seguimos siendo las mismas personas año tras año. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a una esposa que su esposo venga a la iglesia y continúe siendo el mismo bebé inmaduro, o el mismo niño inmaduro, egoísta, sarcástico, tramposo, como yo era? ¿De qué le servía a Liliana que yo fuera pastor? Si ella seguía viviendo todas las consecuencias de vivir con un hombre inmaduro. Entonces, la meta no es llenar las iglesias. La meta es que se llenen las iglesias, está bien, pero que las vidas sean transformadas. Madurez. Denle un aplauso al Señor. Déselo bien fuerte. Entonces, hoy en este momento, hoy los domingos, están reunidas las iglesias en el mundo entero. La iglesia de Cristo está reunida. Y hay millones de personas que están ocupando las sillas de las iglesias. Eso se parece a cuando Jesús estaba en la tierra y le predicaba a las multitudes, y le predicaba, ustedes recuerdan las historias, a los 5.000. 5.000 hombres, perdón, sin incluir mujeres y niños. Eso era un montón de gente. Y Jesús tenía este tipo de experiencias y les predicaba a multitudes muy grandes. Pero Él convivía con, pasaba tiempo con, invertía de su tiempo con un grupo muy pequeño, mucho más pequeño comparado con esas multitudes. Como por ejemplo, unos 12, llamados discípulos. Pregunta, ¿hubo alguna diferencia entre, mientras Jesús estuvo aquí, ¿hubo alguna diferencia entre la experiencia que tuvieron los 12 versus la experiencia que tuvieron las multitudes? Total, los 12 fueron transformados al punto de que fue con ellos con los que Jesús contó para que el Evangelio llegara a Miami, 2.000 años después. No es suficiente ser un fan de Cristo, un seguidor de Cristo en el sentido de, venimos y no tenemos ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de transformación. Eso no es lo que Él está buscando. Es más, los discípulos andaban, se afanaban, Jorge, se afanaban mucho y decían, Señor, nos están esperando, vamos a continuar con la cruzada. Fue tremendo todos los milagros que ocurrieron la semana anterior. Y Jesús decía, vámonos para el otro lado. Pero, ¿y qué vamos a hacer con la gente que se quedó esperando? A mí no me importa la gente que se quedó esperando. No es acerca de las multitudes. Mi llamado es, el anhelo era transformar vidas para que cuando Él se fuera, pudieran continuar con el proceso de expansión de su reino. Vidas transformadas. Ese es el propósito. A mí me encantaba recordar a Brother Mickey Evans. Brother Mickey fue mi mentor, para los que no saben. El fundador de Don Klen, el que me enseñó a hacer palets. El que nos salvó la vida a nosotros. El fundador de Don Klen, el lugar donde estuvimos internos nosotros durante dos años y medio restaurándonos. Él era amigo de Adran Rogers. Era amigo del pastor David Wilkerson. Ellos todos crecieron ministerialmente juntos. Y estos personajes lo invitaban. Y decían, Brother Mickey, vamos a una cruzada. Y vamos a dar la vuelta al mundo. Y él decía, no, déjame en Don Klen. Porque es que si yo voy, esta es la manera como él pensaba. Y si yo voy y le predico a 40.000 personas en un estadio, después de un mes muy posiblemente se les olvidó todo lo que yo les enseñé. Pero entréguenme 10 hombres durante un año y sus vidas serán totalmente transformadas. Y yo me acuerdo, él me contaba esas historias y yo decía, yo sí quiero ir. Es chévere las multitudes. Pero el propósito es madurar. Ser un seguidor de Cristo y cuyas vidas sean totalmente transformadas. Entonces, hay dos tipos de personajes entonces, y de esto hablé un poquitico la semana anterior. Y vamos entonces a retomar eso y de ahí continuamos hacia adelante. Hay dos tipos de personajes que llenan las sillas de una iglesia. ¿Verdad? Los que no son transformados y los que sí son transformados. Los llamamos de otra manera los inmaduros o los maduros. Estoy diciendo los inmaduros para acá y los maduros para acá. No tengo nada que ver con ustedes. Simplemente voy a seguir el ejemplo. Y los del frente están en... Son los tibios que Dios vomita... No, mentira, no voy a... No, no, no. Ok, vengan a hacer todo el mundo para acá. Entonces, otra manera de llamarlos, dice el apóstol Pablo, son los carnales y los espirituales. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver... Vamos a estudiar a Pablo, vamos a estudiar a Pedro y vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos y todo el mensaje es lo mismo. Vamos a ver tres o cuatro pasajes y ese es el mensaje de hoy. Primera de Pedro, capítulo... Perdón, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a comenzar por ahí. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando yo estuve con ustedes, porque él ya había estado en la iglesia en Corinto, se calcula que había sido cinco años antes de haber escrito esta carta. Cuando yo estuve con ustedes hace como cinco años, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. La Biblia de las Américas dice, tuve que hablarles como si fueran carnales, y lo explica, o como si fueran niños en Cristo. Dije, no pude hablarles como se les hablaría a los adultos maduros, sino como a los niños inmaduros carnales en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¿Qué toma un bebé? ¿Qué pasa si a un bebé le dan un churrasco? ¿Cómo así que pide más? Y dice, escuchen, porque no estaban preparados, no tenían la capacidad de digerir algo más sustancioso, y aún no están preparados. Dijo, en aquella época no estaban preparados, y después de cinco años todavía no están preparados. ¿Por qué? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, o de su zar. El que los domina no es el Espíritu de Dios, sino estas tendencias que tienen dentro de ustedes a hacer las cosas como a ustedes les parece. Por eso son unos bebés espirituales, por eso no les puedo hablar como a los adultos y les tengo que seguir dando leche, no alimento sólido. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Dicen, ustedes son cristianos, los de este lado. Ustedes son cristianos, pero la manera como están viviendo no parece que fueran cristianos. Viven como los que no conocen a Cristo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos. ¿No actúan igual que la gente del mundo? Entonces, los bebés espirituales, los carnales, los inmaduros, los gobernados por su zar, ¿a quién se parecen? ¿A los no creyentes o se parecen a Cristo? A los no creyentes. Y los maduros, los que son espirituales, los que son adultos, los que comen el alimento sólido, ¿a quién se parecen? A Jesús. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Que pasemos de aquí para acá. ¿Están conmigo? Vamos a ver cuántos terminan de este lado, literalmente. Entonces, si una persona, intencionalmente, porque esto no es de que no sabía. Estamos hablando de que es intencionalmente. Una persona de manera consciente, de manera persistente, de manera intencional, o sea, que lo hace a propósito. Es una lección. No vive para Cristo. No vive conforme a los principios del reino de Dios, sino continúa. Es cristiano, pero continúa viviendo según los principios de su carne, según los principios del mundo. Es una persona carnal. No es una persona espiritual. Escúcheme. Puede venir todos los domingos a la iglesia. Puede cargar con la Biblia. Voy a ir un poquito más allá. Puede saberse muchos versículos de la Biblia de memoria. Los puede recitar de memoria. Pero hoy vamos a ver lo que la Biblia dice, que eso no es suficiente para ser considerado un cristiano espiritualmente maduro. Recuerden que los fariseos eran los conocedores de toda la ley. Eran los eruditos, los más conocedores de la época de Jesús. Y se comportaron como unos bebés carnales. No tenían relación con Dios y mataron a Jesucristo. O sea, que no es asunto de conocimiento, no es asunto de apariencia, no tiene nada que ver con la pinta dominguera, como decimos nosotros en Colombia. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, vamos a ver ahora, qué es lo que significa. La meta es que dejemos de ser cristianos de leche y nos convirtamos en cristianos de alimento sólido. Que pasemos de ser cristianos que solamente toleramos leche, que significa, ya lo vamos a ver, la palabra de Dios, y eso no es bueno, sí es bueno, pero es el principio. A que nos convirtamos en cristianos de alimento sólido o cristianos de churrasco. Eso. Pero como que no los emocionó mucho. Un capítulo antes. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, versículo 14. Miren esto. ¿Ya lo encontraron? 1 Corintios 2, 14 dice. Pero los que no son espirituales, y aquí se está refiriendo específicamente a los que no conocen a Cristo. No a los cristianos carnales. Está refiriéndose a la gente del mundo. Dice, los que no conocen a Dios, los que no son espirituales, no pueden recibir, no aceptan estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Me están escuchando? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Me está diciendo? Que hay gente que no conoce a Dios, que alguien, de pronto algunos de ustedes han intentado, y han intentado decir, ven a la iglesia, o están tratando de explicarles por qué viven su vida de cierta manera, y por qué una esposa, de pronto algunos de ustedes, mujeres, dicen, es que yo vivo sometida a mi esposo. Y hay sus amigas, no, dicen, pero tú estás loca, tú eres boba, ¿cómo te sometes a algo así? Quiero que entiendan, no lo puede entender. Si Cristo no está en su corazón morando, no puede entender las cosas espirituales, tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural no las puede entender. Llega una iglesia, como hoy, y todo el mundo con las manos levantadas, y Liliana diciendo, cante aunque no cante. ¿Qué opinión le merece a alguien que no conoce a Dios ver un espectáculo tan raro como el que ustedes hicieron ahorita? ¿Qué sienten? ¡Estamos locos! Entonces, escúcheme, no es que no quiera entender, es que no puede entender. ¿Está claro eso? Eso es lo que dice Primera de Corintios. Lo que dijo en el versículo anterior, el pasaje anterior, fue que hay gente que sí pertenece a Cristo, que está viviendo como estos. Que a pesar que conocen a Cristo, llegan a la iglesia y están igual de perdidos. Leen la Biblia y no entienden. Les están pasando cosas y no comprenden qué es lo que está pasando. Y creo que es terrible vivir la vida cristiana de esa manera. Y ahora, por ejemplo, en medio de una catástrofe como la de la pandemia, todavía están en un estado de lamento y de confusión que no entienden cómo algo bueno puede salir de una catástrofe tan terrible. Pero el que es espiritual ve las cosas de una manera totalmente diferente. Y yo no quería, yo no podía seguir viviendo de esa manera. Y este es un llamado, a ver cuántos están listos a decir, pues hasta aquí llegué yo con esto, me paso de aquí para este grupo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos aquí dicen amén también, a pesar de que les tocó del lado de los buenos. Ok, entonces, ¿qué es una persona? Dejen, pero dejen la pelea. ¿Cómo fue que yo leía ahorita? Y tienen celos y pelean los unos con los otros. ¿No demuestra ustedes que están gobernados por su carne? Gracias por la ilustración. Ok, entonces, para terminar de definir lo que es un cristiano carnal. Es una persona que va para el cielo, ¿verdad? Pero vive su vida como si fuera un bebé espiritual. Vive su vida centrado en sí mismo. No le interesa aplicar en su vida. No le interesa someterse a los principios que están establecidos en el reino de Dios. Simplemente no le interesa. Viene a la iglesia y solamente está pensando en qué puede obtener. ¿Qué puede obtener? Viene buscando leche y está bien buscar leche. Pero vamos a ver ahora que cuando una persona solamente está interesada en buscar leche, se estanca. Porque hay que hacer algo con la leche para que entonces podamos convertirnos en cristianos de alimento sólido. Tuvimos la experiencia. Un gran amigo aquí en Miami. Su iglesia se secó. Se acabó. Duró años. Y me decía, ya no sé qué más enseñarles. Era el mismo grupito. Eran como 30. Ya no sé qué más enseñarles. Y cada vez que hablaba con él, me conseguí un curso tremendo del pastor no sé qué cosa. ¿Qué estás haciendo con él? Se los estoy enseñando. ¿Pero qué están haciendo ellos? Nunca hicieron nada. Solamente estaban interesados en recibir, recibir. Eran bebés obesos. De todo lo que recibieron, nunca hicieron nada respecto. La iglesia se secó. La estadística es que hay un 10% en el mundo. La estadística dice que hay un 10% de cristianos maduros comprometidos que trabajan arduamente en la iglesia para mantener entretenidos al 90% restante. Que solamente están buscando, como son cristianos de leche, solamente están buscando recibir, recibir y recibir. Diga conmigo, no más. No más eso en mi vida. ¿Qué es una persona madura espiritualmente? ¿Están conmigo? ¿Quién se está durmiendo? ¿De los que están por fuera? No me van a decir. Una persona madura espiritualmente, entonces, es aquella que entiende que su vida tiene un propósito. Es aquella que puede ver las cosas, ya no según su perspectiva humana carnal, sino que puede ver las cosas según el lente de Dios. Y vamos a ver, esa es la demostración de la madurez. Y ahora vamos a ver cómo es que la podemos obtener. Cómo hacemos para pasar de este lado a este lado. ¿Están conmigo? Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro ahora al respecto de todo esto. Es el mismo mensaje. Ahorita vimos a Pablo, ahora vamos a ver a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, 2, 1. ¿Puedo leerlo? ¿Ya todo el mundo lo tiene? Dice así. Por tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Les está hablando a la iglesia. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. Es bueno desear la leche. ¿Qué representa la leche? La palabra de Dios. Es bueno, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura, pero ahí no para. Dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. El propósito no es únicamente decir, soy salvo y voy para el cielo. No, es la plenitud de la salvación. Incluye, exige en esta tierra que nuestra vida sea transformada. Que dejemos de ser unos bebés espirituales y nos convirtamos en adultos espirituales maduros. Este es el grupo que el Señor dice, entonces, yo cuento con ustedes. Voy a continuar haciendo algo en esta tierra y cuento con ustedes. Con los bebés espirituales no puedo contar. Los bebés espirituales, les digo, alguien les dice, vamos a reunirnos para hacer algo para una iglesia que está en necesidad. O personas que están en necesidad. Normalmente la respuesta es, y tengo que ir a la iglesia otro día de la semana. Pero no es suficiente el domingo. Porque no pueden ver la magnitud o la importancia de lo que se les está pidiendo. Pero un cristiano espiritual dice, cuenta conmigo, porque puede ver el impacto que su esfuerzo va a producir. Pueden ver las intenciones de Dios. Dios puede entender, puede discernir el mundo espiritual que está alrededor de él o de ella. Entonces el Señor hoy está preguntando, ¿con quiénes cuento? Diga conmigo. Escríbanme en el chat todos los que están por fuera. Díganme, escriban, Dios cuenta conmigo. Por último, por último, por último. Hebreos capítulo 5. Fíjense que es el mismo mensaje. Vimos a Pablo, vimos a Pedro, y ahora vamos a ver lo que dice el escritor de Hebreos. La nueva traducción viviente también. Miren el mensaje. ¿Ya lo tienen? Hebreos 5.11 dice. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Y sobre este tema es, que en los versículos anteriores está explicando quién era Jesús, que era del orden del sacerdocio de Melquisedec. Él decía, me gustaría o nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo, nos es difícil de explicar, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Son palabras fuertes. Otra versión dice, son tercos, lentos para oír, perezosos y no prestan atención. Entonces él dice, tengo algo que es muy poderoso que pudiera enseñarles, pero no los puedo hacer, porque ustedes no tienen la capacidad de escuchar. Y dice, hace tanto, hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan todavía que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y aquí viene de nuevo, son como niños pequeños que necesitan leche y se indigestan con el churrasco. Y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido, viene ahora aquí y dice, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Recuerdan el mensaje de Génesis? Lo atractivo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, súper atractivo, pero sin Dios. Aquí está diciendo que aquellos que son cristianos de alimento sólido, sufren un proceso y entonces terminan capacitados para poder distinguir. Y Dios está orando todo esto en ellos, para poder distinguir qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Sabiduría. Pero siempre me perdonen, perdón, es una pregunta, pero creo que siempre está la palabra proceso. Ya voy para allá, por supuesto. Para llegar. Para pasar de aquí a acá, no apareces instantáneamente aquí, vives un proceso. Ya voy para allá. Tranquilo, ya voy para allá. Ya voy para allá. Espera profundo. Tranquilo, todo está bien. Entonces, ¿está claro? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la diferencia entre los que están aquí y los que están acá? Los que están aquí tienen sabiduría. Los que están acá, les interesa la leche, están interesados en recibir, 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 pero no pueden discernir qué es bueno y qué es malo. Pregunta. Para que el cuerpo de un bebé pueda desarrollarse, un bebé físicamente hablando, la mamá le da leche. Entonces, ¿es suficiente que la mamá le dé la leche o el bebé tiene que hacer algo con la leche? Tiene que procesarla, tiene que digerirla. Eso le toca al bebé. El cristiano espiritual carnal recibe, 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 pero no procesa, no digiere. Ese es el problema. Están llenos de información y creen que eso es la meta. Pero ese es solamente el inicio. Si queremos pasar de aquí para allá, tenemos que vivir un proceso en el que tenemos que tomar la decisión de comenzar a procesar y digerir la leche para entonces dejar de ser cristianos espirituales carnales inmaduros, bebés que toman leche y convertirnos en cristianos espirituales maduros, adultos espirituales que pueden tolerar churrasco. Y no se logra, no es suficiente venir los domingos a la iglesia. Es un proceso que todos tenemos que experimentar. Entonces, los que están aquí, perdónenme a ustedes, les tocó de este lado. Los que están de este lado en esta historia, les decía, son como los hombres y mujeres naturales que no conocen a Dios, que no entienden, no entienden lo que ocurre, no entienden lo que les está pasando, no entienden por qué les está pasando lo que les está pasando, se ofenden fácilmente, les tocan temas, la esposa le toca un tema, en la iglesia se tocan temas, los ponen a hacer cosas, dicen que levanten las manos y esto es como una, dice, no lo pueden entender porque se tiene que discernir espiritualmente y es como una locura. Y en su vida no entienden lo que está ocurriendo. Entonces, un ejemplo práctico. ¿Qué es un bebé espiritual? Viene a la iglesia, o lee la Biblia y escúchale sobre el mensaje del perdón. Hay que perdonar. Eso hace de ese cristiano, un cristiano maduro espiritual, tiene que digerir ahora eso. ¿Cómo se digiere? Ya, gracias. ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se digiere? Entonces ahora dice, espera un momentico, espera un momentico. Ya yo sé que tengo que perdonar. Ya yo sé a quién tengo que perdonar. Ya yo sé por qué tengo que perdonar al que tengo que perdonar. Se quedará de este lado. Hasta que no se siente a perdonar. Solamente ahí está digiriendo, procesando la leche y termina en este lado. Ese es el proceso que usted está hablando. Es obedecer, atesorar. Dejar de ser oidores, olvidadizos y convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Esa es toda la diferencia. Pero parece mentira. Qué duro es tomar la decisión de voy a perdonar. Es más, no es suficiente tomar la decisión. Hay personas que toman la decisión de ahora sí voy a perdonar y pueden pasar 40 años antes de dar el paso de perdonar. Y pueden saberse todos los versículos de memoria acerca del perdón. Los pueden recitar y nunca tolerarán un churrasco. Va conmigo. ¿Cómo hago para saber si alguien, o si soy maduro espiritualmente? Ya lo vimos ahorita. Primera de Corintios 2, lo leímos hace un ratito, dice, Porque sólo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea, ¿cuál es el síntoma evidente de que una persona espiritual puede entender el mundo espiritual? ¿Me hago entender? ¿Quién me entendió? Los de este lado me deberon entender. Los de este lado no me deberon entender. Escuchen, miren, Hebreos 5.14. No se me desesperen, mírenme. Hebreos 5.14 dice, El alimento sólido es para los maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo hacemos para saber si alguien es maduro espiritualmente? Tiene sabiduría de Dios. Lee la Biblia y entiende. En su entorno, hay situaciones difíciles y entiende lo que está ocurriendo. Puede ser muy duro lo que está viviendo y puede ver que hay un propósito de Dios. Esto es la verdad que dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. Es real en su vida. Todo el mundo puede estar destruido diciendo, todo se acabó. Él dice, no, no, todo se acabó. La vida pareciera terminar, pero realmente está a punto de comenzar. Es sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Porque ahora vamos a decir cómo lo vamos a lograr. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hay cristianos de este lado, que son bebés, que son inmaduros, que solamente están buscando, dame, dame, dame. Viven, porque solamente están con esa actitud, viven como los que no conocen a Dios. ¿Verdad? Todas las cosas espirituales son una locura porque no las pueden entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y hay otro extremo que son con los que el Señor cuenta, son los que Dios usa como sus instrumentos para que su reino pueda crecer, son aquellos que tienen sabiduría, son adultos espirituales, son hombres y mujeres maduros que pasaron de ser bebés y procesaron la leche, ¿verdad? Y ahora se convirtieron en cristianos de alimentos sólidos. Eso es lo que hemos dicho hasta hoy. ¿Cómo lo logro? Ya lo mencioné ahorita, pero lo vimos, pero está descrito ahí en Hebreos 5.14. Dice, voy a leer de nuevo porque es una palabra. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica terminan capacitándose o están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, ¿cuál es la palabra clave? Día conmigo, práctica. Rodman. Eso es tan cierto. Voy a traducirte para los que están por fuera que no te oyen. Eso es tan cierto como decir que el conocimiento es poder si se aplica. Si no se aplica es solamente información. Y podemos ser cristianos cabezones de información, pero seguimos siendo las mismas personas. Y qué triste pensar que haya tanta gente que vive su cristianismo de esa manera. Y sus vidas nunca fueron transformadas. Ese no es el propósito. Yo quiero que mi vida sea diferente. Que todos los días poder continuar este camino de transformación. Es un camino, es un proceso continuo hasta mi último día aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Día conmigo, práctica. Práctica, práctica. Entonces, es una persona que estudia la Biblia, ¿verdad? Y puede tener una perspectiva de Dios porque no solamente lee la Biblia, sino que se pone a practicar lo que está leyendo en la Biblia. Es el individuo que escucha un mensaje, como por ejemplo la semana pasada que estuvimos hablando del diezmo, y no sale diciendo, ya sé lo que es el diezmo, sino que, ¿qué se puede hacer con la enseñanza? La práctica, como el testimonio que dio Juan. Es una persona que escucha sobre finanzas, sobre, perdón, sobre la familia, sobre el orden de prioridades en su casa, y las pone en práctica. Esa persona termina siendo sabia. Ese es el camino, el proceso de pasar de aquí hasta acá. Si yo no aplico la verdad de Dios en mi vida o a mi vida, terminaré estancado hasta que comience a practicar. Imagínense un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Para poder ganar un torneo, primero se sienta el entrenador con todos los jugadores y les enseña las estrategias. ¿Cuál es la única manera como el entrenador puede saber si ellos entendieron la estrategia o no? Si un jugador entendió la estrategia o no. ¿Qué tiene que hacer con él? ¿Volver a repetir la estrategia? ¿Mandarlo a un curso más avanzado de estrategia? ¿Tiene que ponerlo a qué? En la cancha es cuando va a saber finalmente si sí entendió o no entendió. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros ahora. Que vengamos a la iglesia, que vengamos al proceso de restauración o lo que sea que estemos haciendo y por amor a Dios tomar la decisión de finalmente comenzar a implementar cada una de estas verdades en nuestra vida. Aquí hay personas que han sido escogidas por Dios para convertirse en columnas financieras de su reino. ¿Cuántos anhelan que eso ocurra en su vida? ¿Qué significa ser una columna financiera? Que puede proveer a la iglesia. Y si una persona va a ser escogida por Dios para proveer a su iglesia, eso significa que tiene que tener mucho billete. Pero entonces él dice, pero estoy llevado. Entonces, ¿cuál es el principio del proceso? Se va a terminar convirtiendo en una persona. Ese es el plan de Dios, que se convierta en una columna financiera. Pero entonces lo primero es que tiene que comenzar a anhelar la leche. Entonces voy a estudiar qué es lo que Dios quiere decir, qué quiere enseñarme al respecto de los principios financieros. Entonces no solamente acerca del diezmo, sino acerca del concepto de generosidad real, que expliqué la semana anterior que diezmar no es lo mismo que ser generoso. Yo soy generoso con mi plata. El diezmo no es mío, pertenece a Dios. Pero además aprende a ser un buen administrador. Y aprende a ahorrar. Y aprende a salir de deudas. Pero no solamente aprende, sino que comienza un camino. Y el camino es que llueva, trueno, relampaguee, el próximo vez entrego mi diezmo. Llueva, trueno, relampaguee, tomo la decisión y cojo las tarjetas de crédito y las corto. Llueve, trueno, relampaguee, tomo la decisión de comenzar a ahorrar. Llueve, trueno, relampaguee, hago lo correcto, vivo en integridad. Y entonces, en ese practicar, está caminando para convertirse en una columna financiera. ¿Me hago entender? Puede quedarse orando toda la vida, anhelándolo, deseando aprender más. Entonces compra un libro, dos libros, diez libros, mil libros. Si no implementa los principios, nunca pasará de este lado a este lado. Yo destruí mi familia. Yo abandoné a mi esposa, abandoné a mis hijos, hería a miles de personas. Y durante mucho tiempo, ya había aprendido intelectualmente, lo predicaba, que hay un orden. Hay prioridades en mi vida. Dios es primero y después viene mi matrimonio y mi familia. Y todo lo que yo haga viene después. Eso incluye mi trabajo y mi ministerio. Lo sabía, no lo implementé. ¿Qué terminó ocurriendo? Todo se perdió. Todo se acabó. El Señor me da una segunda oportunidad. Y comienzo de nuevo a leer estos versículos. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, El que no provee para los suyos, específicamente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y el Señor comienza a hablarme. Proveer no es únicamente finanzas. Proveer es todo lo que la familia está necesitando. Pero ser un proveedor de tiempo, ser proveedor de amor, ser proveedor de compasión, de oídos, estar ahí, involucrarme en mi familia. Todo lo que proveo fuera de mi casa, tengo que proveerlo primero dentro de mi casa. Dice la Biblia que si yo quiero ser un obispo, si quiero ser un anciano en la iglesia, tengo que gobernar bien mi casa. Porque que no gobierna bien, mis hijos tienen que estar sujetos a mí con toda dignidad. Si eso no ocurre en mi casa, yo no sé cómo dirigir la iglesia. Puedo saberlo. Pero si no me pongo a practicar eso, nunca será una realidad y nunca pasaré de aquí a acá y puedo ser el pastor de la iglesia. ¿Por qué creen que hay tantos matrimonios pastorales que se están acabando? El conocimiento no es suficiente. Tengo que tomar la decisión de implementarlo. Y ha sido duro hacerlo. Me estoy refiriendo a vivir con esta prioridad de mi familia primero. Y hay domingos que nosotros no estamos aquí. Porque estamos en competencias de baile. Y no soy yo el que está bailando. Menos mal. Gloria a Dios. Y se comienzan a mover muchas cosas desde el principio. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Y se va a acabar la iglesia. Y el Señor ya finalmente nos demostró esto. No se va a acabar absolutamente nada. Porque esto no depende de las estrategias o de los talentos de Jaime García. Él está aquí presente. Yo me encargo de mantener las prioridades en orden. Y él se encarga de manifestar su gloria en este lugar. Y la gente se pone brava. Pero ¿cómo así que no tienen tiempo para atendernos? ¿Cómo así que dentro de un mes nos pueden atender? Nuestro tiempo es limitado todavía. Sobre todo el de Liliana. Hasta que Anabela, que es nuestra chiquita, ya salga de la casa. Vamos a tener mucho más tiempo. En este momento, porque eso es lo que dice la leche. En este momento, esa nena es nuestra prioridad. Ya hay dos que son adultas. Y no importa. Se pueden poner muy molestos. Si nosotros seguimos implementando los principios de Dios en nuestra vida, estamos caminando para convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Y todo el respaldo de Dios está sobre nuestra vida. Y sobre todo, su sabiduría está en nosotros. ¿Quién me explica? ¿Quién me explica? Eso fue lo que comenzamos a hacer desde el principio. Y para rematar, el Señor nos dijo homeschooling. O sea, que ya no más colegio tradicional. Nosotros venimos de escuelas, de procesos académicos tradicionales. Y comenzamos este proceso de entrenar a nuestras hijas en la casa. Y al mismo tiempo, estábamos levantando Canaán. Yo me acuerdo que Liliana y yo buscábamos, es algo natural en el ser humano. Necesitábamos modelos para imitar cómo se hace esto. Tenemos un programa de restauración y tenemos una iglesia. Y cómo se maneja, cómo se conjuga todo esto. Y entonces, mirábamos el modelo de Don Klen, pero el modelo de Don Klen es diferente. Y mirábamos otras iglesias y no encontrábamos nada que se nos ajustara. Y finalmente Dios utilizó a un hombre amigo de Brother Mickey que se llama Ron Ross. Y él explicó, en la restauración hay algo, hay un concepto muy raro, muy extraño. Él dice, creo que he visto un par por ahí, algo que se asemeja y explica en esa enseñanza, explica lo que es Canaán. Y él decía, y no lo encuentro. Y Liliana dijimos, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y finalmente tuvimos que aterrizar en nuestro corazón que tenemos un ministerio sui generis. No existe algo como esto en el mundo. Somos raros, somos extraños, somos diferentes. No quiere decir mejores, Señor. No quiere decir que seamos mejores que nadie. Somos diferentes. Y entender que entonces nunca íbamos a encontrar un modelo para imitar. Necesitamos que Dios nos guiara en todos y cada uno de los pasos que hemos dado hasta este momento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque yo soy muy inteligente. Jamás me iba a dar la imaginación o mi inteligencia para poder desarrollar algo como lo que tenemos hasta este momento. La sabiduría de Dios está en este lugar. Él se encarga de entregarnos eso. Nosotros nos preocupamos por mantener nuestra familia en orden. Me acuerdo que el brother Mickey nos profetizó. Van a tener una iglesia de nuevo, pero será totalmente diferente a la anterior. De ahora en adelante, la manera más poderosa como van a administrar será siendo una familia. La gente los va a observar siendo una familia, con todas sus imperfecciones. Me acuerdo que él me decía eso y yo decía, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuántos quieren sabiduría de Dios? Sabiduría de Dios no es que, hablando del cuento del diezmo, listo, voy a hacerlo. Pero primero voy a intentar plan A, B, C, D y E. Si ninguno funciona, entonces la opción de Dios es la opción F. No, no, no. Es la primera. Tengo una crisis matrimonial, busco de inmediato la opción de Dios y la implemento. Tengo problemas de salud y busco la opción de Dios y la implemento. Estoy enredado con mentiras, busco la opción de Dios y la implemento. No es ver cómo me escabullo, tengo que enfrentar la situación, venir a la luz, confesar mis pecados, hacer lo que tenga que hacer como Dios me dice. Yo implemento estas verdades que están establecidas en su palabra y me vuelvo un cristiano espiritual, de alimento sólido, que tiene discernimiento. Discernimiento. A esto, ¿cuántos fueron los que Dios les dijo que iban a ser columnas financieras? Entonces, ahora ya hay más, ¿verdad? Interesados. Entonces resulta, resulta que, escúcheme, 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 comienzan a implementar los principios y para poder ser columnas financieras tienen que tener mucho dinero. Y de pronto un día están soñando porque Dios es capaz de hacer algo así. Y de pronto vienen a su mente tres letras o cuatro letras. ¿Qué pueden significar esas letras? Entonces se ponen a investigar en Google y resulta que era el ticker symbol de una nueva corporación que nadie sabe y se puede terminar convirtiendo en cinco años en un Amazon. ¿Y cómo ocurrió algo así? Diga conmigo, esa es la sabiduría de Dios. Poder ver cosas que más nadie puede ver. Eso es tremendo. Poder hablar con alguien y entender lo que hay detrás de esa actitud tan terrible de las palabras. El Señor me mostró un pastor cuando este hombre llegó. Y lo que me enseñó, ¿cómo estaban viendo? No era un pastor. Era un militar. Tremendo. Poder, eso es muy atractivo, pero a la manera de Dios, la sabiduría de Dios, poder ver lo que pocos ven. Yo quiero eso para mí. O me puedo quedar de este lado. Entonces, por fe. ¿Por qué no se pasan para este lado? Porque ya les he dado mucho palo hoy. Pásense para este lado. Es más, los tibios, pásense para este lado también. Vengan. Ay, pero ¿para qué me van a hacer pasar para este lado? Eso no es una tontería. Las cosas del Espíritu de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Pásense para este bendito lado, así no entiendan lo que están haciendo. Obedezcan. Maduros. Maduros. Pero que gente tan complicada, Dios mío. No quedó nadie. Tremendo. Gloria Esteves está en el lindero. Edgar, ¿qué reporte vas a llegar a Barranquilla tú de las cosas que pasan en esta iglesia? Y el Pastor Tony se quedó ahí. Pastor Tony, ¿qué estás haciendo? Y Mari también se quedó del otro lado. Yo quiero orar por ustedes. Porque creo que este es uno de los mensajes más serios que yo he dado en mi vida. Este es el corazón de Dios para cada uno de ustedes de verdad, ¿verdad? Esa es parte de la sabiduría. Esa es parte de la sabiduría. Esa es parte de la madurez. De cuando un hombre que tiene sabiduría y está viviendo, sabe cuánto decir la misma que le está a escuchar mi texto. Y llevarlos en el proceso de allí al lugar que le está a la madurez. Gracias, Jorgito. Yo creo que este mensaje viene en el corazón de Dios ahora, ahora. Así es. Mi señora, ¿qué está tu iglesia? Tu iglesia, a la que tú llamaste. La que está reunida aquí en Miami y la que está reunida en sus casas también, Señor. Gracias, porque tu sabiduría dice, tu verdad dice que ninguno está aquí formando parte de esta reunión por casualidad. Tu verdad dice que ninguno vino simplemente porque le provocó o por su propia iniciativa. Tu verdad dice que todos los que estamos aquí, estamos aquí porque tú nos escogiste. Nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste y nos designaste para que nuestra vida dé fruto y para que ese fruto permanezca. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en cada uno de ellos. Gracias por los procesos difíciles. Gracias por toda la leche espiritual que han recibido. Y gracias, porque yo sé que estás prendiendo algo dentro de sus corazones. Aún los que están batallando con tanta incredulidad ahora mismo. Tú estás poniendo tanto el querer como el hacer en sus corazones. Estás prendiendo una llama, el anhelo incontenible de dejar de ser bebés espirituales y convertirse en cristianos adultos, maduros, con los que tú contarás, Señor. No solamente has escogido Miami para ser ciudad de restauración, sino que has escogido esta comunidad para que lleguemos a todos los rincones de la tierra, Señor. Y aquí está tu ejército. Yo te pido que lo sigas formando. Continúa transformándolos, Señor. Señor, dales la capacidad de implementar en sus vidas todo lo que reciban de ti. Señor, literalmente la verdad es ya no más oidores que se les olvidan lo que escuchan, sino hacedores, implementadores en sus vidas personales, en sus casas, en sus empresas, en sus empleos. Hacedores de tu verdad. Yo te doy las gracias desde ahora por el fruto que tú prometes que viene. El fruto de la sabiduría. Y van a comenzar a ver. Hay algunos que ya están teniendo esa experiencia hace mucho, porque tenemos cristianos espirituales maduros en nuestra casa. Hay algunos que van a comenzar a tener la experiencia de ver y no van a... No van a poder entender inicialmente lo que eso significa, pero tú les mostrarás que viene de ti. Y cada día se cimentarán más en ti. Se cimentarán más en tu verdad. Y eso hará que aumente su fe y hará que aumente su sabiduría. Aquí está la nueva generación de ancianos y ancianas tuyos, Señor. Ancianos y ancianas, hombres maduros y mujeres maduros que tú utilizarás, además, para levantar una nueva generación de discípulos. Y yo los bendigo. Yo bendigo sus vidas espirituales. Bendigo sus vidas emocionales. Bendigo sus vidas físicas con salud, Señor. Con prosperidad. Yo bendigo sus matrimonios. Bendigo sus familias. Bendigo a su descendencia. Bendigo su paternidad. Bendigo su maternidad. Para algunos es la paternidad y maternidad futura. Yo bendigo a su descendencia. Declaro que son familias benditas, Señor. Y muchas personas te conocerán a ti. Simplemente al entrar en contacto con ellos. Pero es porque sus vidas gritarán que tú eres real, que estás vivo, que existes. Que eres Dios todopoderoso, Señor. Yo los bendigo a ellos. Mientras la iglesia sigue orando. Yo sé que hay personas que tal vez hoy están aquí por primera vez, que están, has escuchado o que están conectadas a la transmisión. Y dicen, bueno, pero realmente estoy de acuerdo en que esto parece una locura, pero quiero que deje de parecer una locura. La palabra de Dios dice que el inicio del camino para convertirnos en cristianos espiritual maduros es comenzar a formar parte de la familia de Dios. La verdad de Dios dice que cualquier persona que toma la decisión de reconocer que Dios se hizo hombre, vive una vida santa y perfecta que ninguno de nosotros podrá vivir. Y que murió injustamente en una cruz y que resucitó al tercer día. Y eso le dio la facultad de convertirse en nuestro salvador. Cualquiera que reconozca esa verdad, Dios le da la potestad de ahora en adelante de convertirse en su hijo o su hija. Dios le da la bienvenida a su familia, a la familia de Dios. Y entonces quiere decir esto que nacen espiritualmente y son bebés espirituales y ahí comienza un camino. ¿Y cómo hago todo eso? Yo simplemente quiero invitarlos a que repitan después de mí. Y los que no están seguros si en algún momento ya hicieron esta decisión o no, quiero pedirles que repitan en voz audible estas palabras que yo les voy a guiar. Digan conmigo, y los que están por fuera también, por favor, repítanla. Y digan conmigo, Señor, yo quiero darte las gracias. Porque me trajiste a este lugar. Ahora entiendo que no vine de mi propia cuenta, sino que Tú me trajiste. Hoy reconozco que esto es una locura para mí. Pero estás comenzando, has comenzado, has prendido algo dentro de mí. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Hoy reconozco que necesito de un Salvador. Y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Te pido que por favor perdones todos mis pecados y hagas de mí una criatura nueva. Quiero formar parte de Tu familia, Señor. Y quiero que me transformes. Quiero formar parte de este grupo de hombres y mujeres maduros con los que Tú cuentas para continuar transformando este planeta. Gracias por este precioso regalo que me has dado hoy. Y díganle por primera vez, gracias Papá Celestial por este precioso regalo que me has dado hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga.